hola chicos qué tal bienvenidos una nueva vez a mi canal martínez gamer servidor de siempre sí lo sé lo sé tenía mucho que no hacía vídeo de stay o survival pero acá vengo nuevamente vengo con un vídeo este es simple este vídeo es simple y antes de continuar esto que ven acá no es que me pinto la boca bail no es que me pongo color en la boca para hacer un vídeo lo que sea es que me estoy viviendo algo de del gym estoy yendo el gym nuevamente estoy puesto ya y entonces estoy viendo un post workout chicos volviendo al tema lo que voy a hacer es simple he visto que me han escrito por privado suscriptores me han pasado como con dos o tres personas ya y el día de hoy también me escribió otra más y me dice cómo poner el título del hangar ya saben que con tú vas poniendo el nivel vas pasando nivel 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 vas desbloqueando una equi cantidad de títulos dependiendo a la capacidad capacidad que tú vas ganando en el hangar o sea donde está ubicada la nave esa nueva nave que pusieron en el juego te voy a explicar cómo activar ese título este vídeo va a ser rápido y sencillo ahora pasemos para el juego como dijimos chicos que íbamos a pasar el juego inmediatamente como le dije al principio del vídeo esto es algo que no se debe de perder tanto tiempo esto este vídeo no debe de pasar ni de seis o cinco minutos y si pasó es por ello hablar tanta pendejada nada chicos aquí un ejemplo lo que vamos a hacer mire más sentamiento todavía no pasados de 6 plasma 6 no no estoy interesado en subir más por el momento obviamente y de poder pueden ver que estoy casi llegando a los 600 millones obviamente he peleado no lo he grabado he estado haciendo peleas y pues no hago los vídeos el tiempo no me da para tanto el horario que tienen acá en los eventos pues no me está dando el tiempo para yo decir ok déjame grabar esto y a veces ni participo en los eventos creo que voy a participar ahora en el el balse que es no toca domingo si no me equivoco y ahí puede ser que pueda grabar un videíto y lo tiro acá que tengo un tiempo que no lo hago y nada chicos por eso es la que ustedes ven la mayoría que siempre pongo short video show de otro juego que he estado jugando del the walking de también que pongo vídeo porque ese topa un poquito más con el horario más flexible y también se me está dañando estoy se me están pasando de eventos por el horario entonces vamos al grano chicos lo que venimos para tu poner tu título de eso del hangar y todo eso vamos a entrar al asentamiento para que vean a qué me refiero ustedes lo que le van a dar es qué bug es este ahí es el hangar esto tiene un bug que se lo está llevando quien lo trajo madre mía qué desastre a ver si aparece de nuevo no aparece o no sé qué estaría pasando en el celular me estaba pareciendo bien no sé si aquí tendría que hacer una actualización o algo así por el estilo pero vamos a darle dice hangar pero laboratorio para estudiar las aeronadas construye lo madre mía pero esto ya yo lo tengo construido no sé por qué por qué madre de dios mira me dice que tengo espacio lleno pero algo está pasando aquí voy a detener el vídeo voy a reiniciar todo otra vez y entrar nuevamente madre de dios bueno chicos tuve que sacarlo de la pc estaba en el emulador en la pc y tuve que sacarlo a mi dispositivo móvil en mi iphone y lo conecte a la pc no sé como pueden ver ya si puede aparecer lo que es el hangar como puede aparecer ahí lo voy a secar desde mi celular ahí está ahí se aparece lo que es el hangar y entonces chicos los que al parecer era un bug no sé qué estaría pasando en el emulador chico lo que le quiero decir es rápido el grano lo que le tienes que dar al es al perfil en ahí tú estarías haciendo uno de los pasos le damos al perfil cuando estás en perfil entonces te enfocas en darle en el marco ahí en el marco le das un clic después que estés aquí entonces bajas miras esta zona de acá y baja donde dice título acá mismo título le das un clic en título y aquí te va a aparecer todos los títulos los que están bloqueados y lo que estén desbloqueados te van a aparecer ahí cuando lo actives obviamente te va a aparecer así un ejemplo acá que no tendrías ningún título así y tendrías que elegir y darle a usar un ejemplo para que no estés buscando que cuál es el título que tengo desbloqueado lo que tienes que hacer es checar aquí donde dice sólo mostrar los disponibles le das un clic ahí le activas la palomita y te va a aparecer chico como pueden ver acá le te puede aparecer lo que estén disponibles para el uso un ejemplo si le das a éste le das un clic ahí ves que cambia el título el nombre del título el experto de la información de igual que el otro político de élite pero me quedé con el campeón porque me gusta más el campeón creo si no me equivoco es el nivel 20 si no me equivoco ya pasé del nivel 20 estoy como 26 o 25 no sé y estoy un poco atrasado en ese evento porque no tengo el tiempo adecuado para darle tiempo para dedicarle tiempo y nada chicos eso era todo de verdad es bien fácil como le dije eso es facilito de hacer chicos y no hay ningún problema sé que muchos lo saben sé que muchos lo sabían realmente pero hay varias personas que no lo saben aún porque son algunos pasitos sencillos que a veces es difícil de de llegarlo a entender y ya la sabe chicos y te gustó el vídeo de verdad y si eres una de esas personas que este vídeo te sirvió de ayuda porque ya lamentablemente hay personas que tú le dices explícame esto y algunos jugadores no quieren perder de su tiempo y decirte cómo se activa pero si esto te sirve compártelo con algunas personas o ya como tú sabes cómo realizarlo tú le dices a los compañeros cómo se pone el título es bien fácil mucho lo saben vuelvo y repito muchos saben cómo colocar el título pero habían varias personas o hay varias personas que todavía no saben eso como lo dije fue sencillo y claro ya creo que no se debe de tener más inquietud de que cómo se coloca el título si te gustó el vídeo dale me gusta compártelo y suscríbete si no te has suscrito voy a estar haciendo más videíto el domingo a del embalse creo que si uno toca el embalse y nada chicos nos vemos en la próxima martínez game se despide chao chao y y y y y y